¡Hola famosos! Bienvenidos y bienvenidas. Hoy les traemos una historia conmovedora que ha capturado la atención de millones de personas en las redes sociales. Se trata del video viral protagonizado por el legendario actor de acción, Jackie Chan, y su hija, Liu Haokun. Prepárense para descubrir la verdad detrás de estas lágrimas. A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde Jackie Chan y su hija parecen emocionarse al ver algunas de las escenas más peligrosas que el actor ha realizado a lo largo de su carrera. En estas imágenes podemos ver a Jackie saltando desde lugares altos y sosteniéndose en áreas peligrosas para lograr una autenticidad sin igual en la pantalla. En medio de este emotivo momento, Liu Haokun le pregunta a su padre si esas acrobacias le causaron dolor, a lo que Jackie Chan responde afirmativamente. Las lágrimas comienzan a brotar en los ojos de ambos, generando nostalgia y admiración en el afamado actor. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de este video viral? En realidad, todo se trató de una actuación para la película Ride On. Jackie Chan solo tiene una hija llamada Eta NG, fruto de una relación fuera de su matrimonio actual con John Lin. El video fue grabado en el set de filmación, rodeado de cámaras y personal de producción. Fue parte de una escena de la película donde Jackie interpreta a un padre que comparte un momento especial con su hija. Su actuación convincente logró transmitir tanta emoción que se volvió viral en las redes sociales. El equipo de producción felicitó a Jackie Chan por su increíble trabajo y la autenticidad de la escena. Todos sabían que este video causaría un gran impacto en los espectadores y los fanáticos del actor. Desde su publicación, el video ha generado miles de reacciones. Veamos algunos de los mensajes de los internautas. Llorar por desconocidos es mi pasión. Un golpe directo a la infancia de muchos. Imposible no acompañarlos con la llorada. Él es un superactor, sus películas son las mejores de acción. Siempre respetuoso y son películas para toda la familia. Solo él sabe todo lo que ha tenido que pasar para triunfar y ser reconocido. Personalmente lo admiro muchísimo, así que ahí lo tienen, la verdad detrás del video viral que conmovió a tantas personas. Jackie Chan demostró una vez más su habilidad para emocionar a la audiencia, incluso fuera de la pantalla. Aunque el video fue parte de una actuación, logró despertar un sentimiento genuino en quienes lo vieron. Es importante recordar que Jackie Chan tiene una hija llamada Eta NG, quien ha seguido su propio camino en el mundo del entretenimiento. Eta se ha destacado en proyectos cinematográficos y ha dejado su huella en la industria. Jackie Chan es reconocido en todo el mundo por su talento en las películas de acción. Siempre ha sido conocido por realizar sus propias acrobacias, arriesgando su vida en innumerables ocasiones para brindar al público las escenas más impactantes y realistas. Hoy queremos rendir homenaje a Jackie Chan, no solo por su dedicación y valentía en el cine, sino también por su influencia en la industria del entretenimiento y por ser un modelo a seguir para muchos. En conclusión, aunque el video viral resultó ser parte de una actuación, no podemos negar el impacto emocional que ha tenido en las personas. Jackie Chan y su hija, Liu Haokun en el video, nos recordaron la importancia de la familia y el valor de compartir momentos especiales. Gracias por acompañarnos en este viaje detrás del video viral de Jackie Chan y su hija. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.